En 1920 había un señor llamado Arturo Vázquez, Lema, y el señor era una persona muy creyente, primero que todo, y muy caritativa. Entonces él tenía, estos eran unas fincas, y era una finca de propiedad de él, y él empezó a parcelarla y a vendérsela a las personas a precios muy módicos, y se la podían pagar de muchas maneras, o sea, con ganado, con comida, con cómo pudiera la gente, y él era muy creyente, entonces por eso le colocó al barrio Cristo Rey. A raíz de que se creó la iglesia, en 1928 se colocó la primera piedra de la iglesia, que fue hecha a punta de empanadas, de ventas, como se hace en la mayoría de las iglesias, empezó a crearse el parque, porque todo esto era en unas mangas, donde los niños venían a jugar fútbol, y a divertirse. Los adultos mayores hacen sus encuentros, aquí las personas pensionadas tienen unos sitios donde pueden jugar parques, dominó, entretenerse, las personas vienen a degustar, porque hay muchos lugares donde deben ir a degustar y a compartir, las parejas vienen a sus encuentros, a los matrimonios, a todas las cosas que hay en la iglesia, es un lugar referente en la comuna, o sea, casi todo mundo sabe dónde queda el parque Cristo Rey. Nosotros de verdad que nos sentimos orgullosos porque acá en la comuna la gente le gusta, le gusta tener las cosas bien, hay una mesa ambiental que se preocupa también por el mantenimiento de los árboles, por estar pendiente de muchas situaciones que se presenten, por decir, con puntos críticos y eso, y las mismas comerciantes y las personas que ven alrededor cuidan el parque. Primero a respirar un aire diferente dentro de la ciudad, ¿cierto? Porque es un pulmón, un pulmón que hay ahí, viene a compartir con sus amigos, a encontrarse, a escuchar música, a degustar muchas cosas que hay en el parque, puede sentarse y admirar la naturaleza, admirar los niños que vienen a jugar, que los traen los papás, que traen inclusive los fines de semana, y ahora vienen carritos donde ellos manejan por todo el parque y se divierten. Este es el Parque de Cristo Rey, referente de comuna y de ciudad. Los invito para que vengan a mi parque, tu casa. ¡Gracias!